La llegada de las zonas de bajas emisiones desde el pasado 1 de enero de 2023 va a cambiar por completo el modo de circular por el centro de las ciudades. A medida que los 149 municipios de más de 50.000 habitantes que están obligados a instaurarlas comiencen a regular su uso, los ciudadanos deberán de buscar alternativas de transporte si no disponen de vehículos con etiqueta ECO o CERO de la DGT. La manera más rápida de solventar este problema sería comprar un vehículo con etiqueta ECO o CERO, pero precisamente los coches eléctricos e híbridos que las tienen son los más caros del mercado. Por suerte existen alternativas más económicas que son además compatibles con seguir usando el coche que se tenga en propiedad, independientemente de qué etiqueta lleven el parabrisas. Las ciudades cada vez están más adaptadas para el uso de vehículos de movilidad personal y entre estos las alternativas más extendidas son las bicicletas y los patinetes eléctricos. Con ambos, así con las motos eléctricas, se puede acceder a estas zonas sin problemas y moverse de forma más rápida, ágil y efectiva que con un coche tradicional. Además de librarte de una multa de 200 euros, su uso puede suponer un gran ahorro al año. Emplear diariamente una bicicleta eléctrica en ciudad puede suponer un ahorro de 2.010 euros al año respecto a un turismo, además de ayudar al medioambiente con una reducción del 99% de las emisiones nocivas. Si hablamos de otra alternativa que ha ganado millones de adeptos en los últimos años, como son los patinetes eléctricos, el ahorro anual es de 1.920 euros con una reducción de emisiones del 97%. Finalmente, con una moto eléctrica, el ahorro anual en condiciones medias de uso frente a un turismo es de 2.004 euros con una disminución de emisiones del 99%. Hay que recordar que en la moto eléctrica se puede conducir con el permiso B y 3 años de antigüedad, si estas no superan los 45 km por hora y además tienen una potencia inferior a 11 kW.